Te amaré toda la vida Todos los años, los meses y los días Todas las horas y todos los instantes Mientras pueda latir mi corazón Te amaré toda la vida Todos los años, los meses y los días Todas las horas y todos los instantes Mientras pueda latir mi corazón Tendrás las flores de mi amor En primavera En el verano, aumentar el calor Con mi pasión En el otoño, cuando las hojas caigan Tendrá tu vida una nueva ilusión Y en el invierno tendrás el fuego de mi corazón Que viva el amor Te amaré toda la vida Todos los años, los meses y los días Todas las horas y todos los instantes Mientras pueda latir mi corazón Te amaré toda la vida Todos los años, los meses y los días Todas las horas y todos los instantes Mientras pueda latir mi corazón Tendrás las flores de mi amor Tendrás las flores de mi amor En primavera En el verano, aumentar el calor Con mi pasión En el otoño, cuando las hojas caigan Tendrá tu vida una nueva ilusión Y en el invierno, tendrás el fuego de mi corazón Ahora viene la germina, ahí De mi corazón ¡Fuerza! De mi corazón ¡Fuerza! 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 ¡Fuerza!